Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como este bien en título chicos Hoy estamos con la review de la camiseta del Arsenal en versión jugador La verdad es que es un camisetón, estáis viendo que hemos cambiado ahora la forma de introducir los vídeos Ya no voy a hacer la intro de pie porque creo que tampoco aportaba demasiado Y además ahora con el nuevo set me es complicado grabar Entonces vamos a hacerlo directamente sentados para que veáis un poquito la camiseta desde lejos Es una talla M, como digo, versión jugador, queda muy ajustada y está bastante bien Nos centramos ya en lo que es la review si queréis Una camiseta con un material espectacular, como siempre digo, las de versión jugador siempre tienen un material muy bueno Veis la etiqueta ya que es súper profesional y la camiseta me encanta El material como digo, súper elástico, muy ajustable al cuerpo para hacer deporte Pues la verdad es que está muy muy bien Y bueno, es que se ve de una calidad muy buena en el escudo El escudo es lo mejor, ahora lo vais a ver Y luego sí con este bordado que tienen las camisetas de estas de ClimaChill de Adidas Que son versión jugador, pues son bastante idénticas a las originales Aunque como siempre digo, la camiseta es fake Las de versión jugador cuestan un poquito más, pero están muy muy bien Nos centramos ya en lo que es el diseño Bueno, antes de empezar, primera camiseta Adidas del Arsenal que traigo Porque es verdad que ahora ha cambiado Antes era Puma, ahora es Adidas y a partir de este año Y la verdad es que me encanta, por eso me la compré Creo que es una camiseta muy elegante Una camiseta con toda la parte central en rojo, como es el Arsenal Pero deja las mangas en blanco Y sobre todo estos detallitos blanco, azul oscuro, rojo, azul oscuro, blanco También lo encontramos en las mangas Creo que le da un toque muy instintivo, también por aquí En la parte de atrás también lo encontramos en esta zona Y queda muy muy bien, o sea, le da ese toque Y la verdad es que como digo, la camiseta me encanta Me parece muy bonita Nos centramos ya en el escudo, como digo Este escudo hecho como con vinilo No sé, se ve muy 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 real De verdad que los escudos suelen ser así Y no sé, me encanta, me encanta O sea que parece muy bien, tiene textura y todo Y está genial logrado También el Adidas con una especie de lona Pegado, no cosido, ¿vale? Por ejemplo el Puma que yo tengo en esta camiseta es cosido Pero el Adidas en la versión jugador siempre va pues bordado Publicidad de Fly Emirates Aquí sí que sin más Sí que es verdad que viene por aquí un poquito despegada Pero sí que es verdad que la noto distinta También tiene como textura Al igual que el escudo Y es algo que también me gusta Parte de abajo a la derecha encontramos Adidas la temporada 19-20 Como devastado, que esto mola Y luego en la otra parte pues como siempre El ClimaChill Y aquí no me había fijado Una etiqueta que pone Arsenal Football Club La verdad es que está genial Dios, tiene todos los detalles Una de mis camisetas que entra en el top Nos vamos al cuello Encontramos el último cuello Que está sacando Adidas para sus camisetas Además en las camisetas Ves en el jugador queda muy bien Yo tengo la del Real Madrid y queda genial Un cuello que además se estira No sé, muy cómodo Y en la parte de dentro Encontramos ClimaChill Adidas, ClimaChill Y como digo esto Con los colores blanco, azul, oscuro y rojo Que queda muy muy bonito En las mangas Publicidad de Visit Ruanda Lo único malo que tiene esta camiseta Es que en ninguna de las dos mangas Vamos a encontrar parches Pero bueno, creo que queda mejor así Más lisa Sobre todo el escudo Es que el escudo no puedo admirarlo Es súper guay Y me gusta muchísimo Nos vamos a la parte de atrás Como ya habéis visto Me la he comprado con Ceballos Porque he visto los primeros partidos del Arsenal Solo he podido ver los primeros de liga Cuando todavía no tenía universidad y demás Y me gustó muchísimo Como jugó Ceballos Y dije, venga Me la compro de Ceballos Va a caer la segunda equipación Estad tranquilos Por la parte de atrás tampoco tiene mucho más Los números de la Premier El escudito de la Premier De Punto Ceballos De Ani Ceballos Pues bueno, tampoco es que tenga mucho más Y luego la parte de abajo no tiene nada Lo que sí que notaréis Si compráis camiseta de versión jugadora Igual aquí en el vídeo no se ve Es que no tienen un corte liso En la parte de abajo Sino que es más como redondito Las de Adidas Las de Nike sí que es verdad que son distintas Pero como digo La camiseta está muy muy bien Muy conseguida Muy lograda Se ve muy Por decirla así Muy premium Muy real Y de verdad que es una camiseta Que por lo que vale Parece que ha costado más De lo que ha costado Que ha costado entre unos 20 y unos 30 euros No recuerdo el precio Pero creo que eran 25 más o menos Tampoco me acuerdo muy bien Y las camisetas Esta camiseta en versión original O sea una verdadera Una auténtica Te cuesta unos 140 Porque son 120 de la camiseta Y la serigrafía y el número Te lo suelen dejar unos 20 euros Aproximadamente Igual ahora me llegáis y me decís Oye Que yo lo he mirado y no son 140 Vale Aproximadamente unos 140 Entonces bueno Pues una camiseta está muy bien Si alguno Quiere comprarla Las compro en DHgate Que muchos me lo preguntáis Algunas las compro en DHgate Otras son de otros proveedores Pero bueno esta creo que sí Que la compré en DHgate Como digo no recuerdo que proveedor Me preguntáis muchos Que ponga el link Yo esta camiseta la compré en agosto Entonces ya Te metes al link Y no aparece el link Porque ya han cambiado de camiseta O el proveedor ya no está O esta camiseta se ha agotado Por eso yo nunca dejo los links En las camisetas Porque Tened en cuenta que esta camiseta Yo la tengo De hace un montón Grabo el vídeo El vídeo no se sube La misma semana a veces Que lo he grabado Entonces por eso nunca suelo poner los links Pero bueno Espero que os haya gustado la camiseta Un vídeo cortito Un vídeo distinto Así que si más chicos Dejad vuestro like Suscribid si no lo estáis Suscribid también a área de penalti Que dentro de poco voy a sacar un vídeo Explicando lo que me ha pasado ahora Con área de penalti Que hemos lanzado la web Area de penalti.es Os podéis pasar A ver qué os parece Vamos a subir artículos De diferentes equipos Y también podéis colaborar Si queréis Pero bueno esto ya lo haré En un vídeo aparte Para el canal No quiero manchar tampoco esta review Como digo Review de Camiseta Nacional Like, suscripción, me gusta Comentario, lo que queráis Y nos vemos el domingo De la semana que viene Adiós